Rico Quiero llevarte un día a pasear Nos vamos los dos solitos a caminar Y tómanos de la mano siempre estar Nos vamos alejando hasta llegar al mar Cuando estemos en la playa te diré Las cosas que llevo dentro de mi ser Será porque te quiero Las ganas de estar contigo Las ansias que siento por besarte a ti Ué, ué, ué Te quiero con locura, tú lo sabes Ué, ué, ué Tú eres el amor que yo soñé Mami Así Te quiero las ganas de estar contigo Las ansias que siento por besarte a ti Ué, ué, ué Te quiero con locura, tú lo sabes Ué, ué, ué Tú eres el amor que yo soñé Solitos, tú y yo Así Así Ué, ué, ué Te quiero con locura, tú lo sabes Ué, ué, ué Tú eres el amor que yo soñé 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 Gracias.